Muy buenas a todos, hoy para el Xavi, o sea, yo os voy a enseñar un pequeño tutorial, una pequeña guía y recorrido de cómo podemos llegar al sendero verde, ¿vale? Porque si estáis ahí en el inicio del juego habréis visto que los cruces olvidados, sí, están muy bien, pero no tenemos por dónde avanzar. Bueno, para poder llegar a la siguiente zona del juego es necesario lo siguiente. Tendremos que haber derrotado al falso caballero, que si no sabéis cómo derrotarlo, no sabéis dónde está o no podéis contra él, os dejo aquí un vídeo en el que os explico todo lo que tenéis que hacer para poder llegar hasta él y vencerle. Y una vez le hayamos vencido nos va a dar el emblema de la ciudad. Con el emblema de la ciudad va a ser el objeto con el cual vamos a poder llegar a la siguiente zona de Hollow Knight. Entonces, para poder llegar a esa zona, también tendremos que haber desbloqueado el hechizo, el espíritu vengativo, ¿vale? Que si no sabéis cómo se consigue o dónde está, también os dejo aquí un vídeo en el que explico dónde está y dónde está, cómo se usa el espíritu vengativo y dónde lo podéis conseguir. Vale, entonces, en esta parte de los cruces olvidados, anda, no tengo la brújula puesta. Bueno, en esta parte de la izquierda, del que pone montículo ancestral, pues por la izquierda en este enorme precipicio, donde veáis que empieza a haber plantas en los bordes, va a ser por donde vais a tener que seguir hacia adelante. Si seguís hacia adelante, os vais a encontrar a... bueno, vamos a leer esto. El camino del peregrino, viajeros de Hallownest, descended por las verdes espesuras y las arboledas fúngicas hasta la ciudad, en el corazón del reino. Allí todos los deseos se cumplirán y las preguntas hallarán respuesta. Entonces, aquí si veis tenemos a un enemigo bastante familiar, con el que simplemente vamos a tener que usar el hechizo espíritu vengativo, vamos a esperar a que nos lance esas criaturas que lanza, ¿vale? A esperar a que nos den el suficiente... la suficiente arma para poder usar el espíritu vengativo y con que le disparemos cuatro veces va a ser lo suficiente para que quede derrotado y nos libere el camino. Entonces, cuidado con la parte de abajo porque es ácido, ¿vale? Y directamente nos puede matar. Es más, vamos a hacer la prueba, mirad. O sea, morimos por él. Entonces, tened cuidado, ¿vale? Para que vuestros puntos de vida no se reduzcan. Pues vamos por el caminito de abajo. Y si seguimos hacia adelante, veréis que hemos desbloqueado el sendero verde. La razón por la cual es bastante necesaria el emblema de la ciudad va a ser porque después, cuando prosigamos por esta zona, vamos a necesitar el emblema de la ciudad con el fin de poder seguir avanzando. Entonces, si entráis al sendero verde y no tenéis el emblema de la ciudad, pues bastante complicado va a ser poder seguir. Entonces, yo os recomiendo que hayáis derrotado tanto al falso caballero y que hayáis conseguido el espíritu vengativo. Y bueno, pues nada, aquí tenéis ya una zona completamente nueva para explorar. Llena de nuevos enemigos. No tenemos mapa para empezar porque una vez sales de la zona, pues no sabes dónde estás. Así que bueno, espero que este vídeo os haya servido un poco para poder llegar a la siguiente zona de Hollow Knight. Si es así, espero que le des like. Y si es la primera vez que me ves, pues considera suscribirte, por favor. Me ayuda un montón para seguir creando contenido. Y nada, más vídeos como este por el camino. Hasta luego. Adiós. Esatto. Subtitulado por Ahn. Subtitulado por Ahn. Cuidado por Ahn. 1